Cuando quieras. Además, por promoción, navega libremente a sólo 20 céntimos por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. El progreso para mí es que ahora más gente pueda darse un gustito. Y para mí, cuádruplica de claro de 6 soles. Y además, llévate megas para navegar en internet. Actívalo el asterisco 779 del 29 de octubre al 1 de noviembre. Llama a todo el Perú con cuádruplica de claro. Si eres tú, infórmate y participa. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. El progreso para mí es que ahora más gente pueda darse un gustito. Y para mí es poder darle ese gustito a toda mi... Cuádruplica de claro. Si eres tú, infórmate y participa. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. El progreso para mí es que ahora más gente... Para lograr todo lo que se proponga. Pura vida, para que tus hijos sean mejores que tú. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta... ...al showman más importante. ...el 29 de octubre al 1 de noviembre. Llama a todo el Perú con Cuádruplica de claro. Si eres tú, infórmate y participa. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. El progreso para mí es que ahora más gente pueda dar... ...el Perú con Cuádruplica de claro. Si eres tú, infórmate y participa. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Y en Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. El progreso para mí es que ahora más gente pueda darse un gustito. ...del 29 de octubre al 1 de noviembre. Llama a todo el Perú con Cuádruplica de claro. Si eres tú, infórmate y participa. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. El progreso para mí es que ahora más gente pueda darse un gustito. Y para mí es poder darle ese gustito a toda mi familia. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Y en Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. Energy Drink, la bebida energizante del Perú. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. ¡Pusa! ¡Chulla, pachata, pascación! Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. ¡Vamos a cuadruplicar que todo el peruazo! Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. ¡Vamos a cuadruplicar que todo el peruazo! Para lograr todo lo que se proponga. Pura vida, para que tus hijos sean mejores. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. ¡Atención gigante de la construcción! Cerámica parbolizada beige y...